Que tengas buen viaje Que te vaya bien Que encuentres tu aire Y si decides volver Aquí estaré Como siempre esperándote Pues ya sabes que Te has convertido En un rey Pues ya sabes que Te has convertido En un rey Que tengas buen viaje Que te quites la sed Y que regreses Sonriente Que tengas buen viaje Que te cures la piel Que te cures la piel Pues ya sabes que Tú ya sabes que Te has convertido En un rey Tú ya sabes que Te has convertido En un rey Que te quites la piel 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 Pues ya sabes que Te has convertido En un rey En un rey Pues ya sabes que Te has convertido En un rey 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 No es que no te quiero, es que te necesito lejos Pues es cuando estás lejos, que yo más te quiero corazón Has vuelto a desaparecer Parece que te escondes Huyes de mis brazos y ya no me respondes Déjame verte llover Déjame besarte Déjame abrazarte por última vez No es que no te quiero, es que te necesito lejos Pues eso no estás lejos, que yo más te quiero corazón Déjame verte llover Déjame besar tu piel Déjame tocarte por última vez Déjame besar tu piel No es que no te quiero, es que te necesito lejos Pues eso no estás lejos Pues eso no estás lejos Que yo más te quiero corazón No es que no te quiero, es que te necesito lejos No es que no te quiero, es que te necesito lejos Literalmente desprendida De mi cuerpo y de mi esencia Flotando entre material de carne y hueso Te dije, ando perezosa No es que no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero Desganada como gallina enferma Yo ya no siento ni las manos muertas Él me respondió Esta es la flotadera Y solamente sonrió Pero lo sientes y me sonrió Y solamente sonrió Pero lo sientes y me sonrió Pero lo sientes y me sonrió Te dije, ando olvidadiza Yo ya no sé ni para qué vivir Yo ya no entiendo nada de nada Ya no te entiendo ni a ti Y solamente sonrió Y solamente sonrió Pero lo sientes y me sonrió Y solamente sonrió Pero lo sientes y me sonrió Pero lo sientes y me sonrió Y solamente sonrió Y solamente sonrió Y solamente sonrió Y solamente sonrió Peeló los dientes y me sonrió Yando sonrió Tristes fueron las noches sin tus palabras Amargas fueron las horas que te lloré Nos dijimos tantas cosas detestables Pero sonriente yo te busqué y te busqué Y sabes que este año lo celebramos Con grandes logros, grandes actos y todo para qué Si yo me quedo en soledad y sin tu querer Fue la distancia lo que mató el amanecer Y con el tiempo el sentimiento me come lento el corazón Hoy me arrepiento, te canto esto a ver si escuchas mi perdón Y con el tiempo el sentimiento me come lento el corazón Hoy me arrepiento, te canto esto a ver si escuchas mi perdón Mmmmm 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 Es tu nombre Palabras muertas que me persiguen sin querer Y las imágenes que aún conservo del ayer Si yo me quedo en soledad Si yo me quedo en soledad y sin tu querer Fue la distancia lo que mató el amanecer Y con el tiempo el sentimiento me come lento el corazón Hoy me arrepiento, te canto esto a ver si escuchas mi perdón Y con el tiempo el sentimiento me come lento el corazón Hoy me arrepiento, te canto esto a ver si escuchas mi perdón Es que yo, si quiero, si quiero, si quiero, si quiero, si quiero... Si quiero, si quiero, si quiero, si quiero, si quiero, si quiero Si quiero, si quiero Y tristes fueron las noches sin tus palabras Y amargas fueron las horas que te lloré Me quiero perder en tus brazos Me quiero morir junto a ti Y ver amanecer este canto Y luego escucharte suspirar Es el silencio a tu lado Y es la sonrisa más divina Me quiero perder a tu lado 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 Y morirme así Así, así, así Y morirme 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 así Es tu ausencia Es tu ausencia lo que yo lloro Y morirme así 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una herida por cada herido Es lo que has dejado Una herida por cada herido Con lo que has hecho y prometido Y cada noche espero en mi cama A que apagues mi llama No pienso en nada Más que en tu cara Te quiero conmigo y para mí Para mí Una herida por cada herido Levantas tu trago Una herida por cada herido Oh, 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 oh Lo que has hecho no te castigo Te busco en mis sueños Te quiero conmigo Me cubre el silencio Yo no te castigo Por lo que has hecho Te quiero conmigo y para mí 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 No te vayas No te vayas al bosque Sin mí Tengo miedo de estar Solo y sin ti Solo y sin ti Mi cuerpo y yo Moribundos aquí No te vayas al bosque Sin mí Y si te sirve Si te sirve Llévame a la muerte Y si te sirve Si te sirve Llévame a la muerte El dolor en el pecho Sigue allí Esas sombras me mueven Duermo para no sufrir No te vayas Te suplico Sin mí No te vayas al bosque Y si te sirve Si te sirve Si te sirve Llévame a la muerte Y si te sirve Si te sirve Si te sirve Si te sirve Llévame a la muerte Para no sufrir Para no sufrir Para no sufrir Para no sufrir Tu ausencia y silencio duelen en mí Y los ríos escurren, no les veo la fe No te vayas al bosque sin mí El corazón siempre al frente, como todo buen creyente Se acercan los machetes y también los cascabeles Qué risa dan los inocentes, se avientan al presente Sin temor a ser siguientes Y una y otra vez, una y otra vez se van a la guerra A defenderla, a defenderla Una y otra vez, una y otra vez se van a la guerra A defenderla, a defenderla Y todo empieza con asombro Se deslumbran en tus ojos Se van clavando como espinas Y no percibes las heridas Yo no soy ningún inocente Me ha aventado varias veces Y lo seguiré haciendo Hasta el final de mis tiempos Y una y otra vez, una y otra vez se van a la guerra A defenderla, a defenderla Una y otra vez, una y otra vez se van a la guerra A defenderla, a defenderla una y otra vez se van a la guerra Y una y otra vez, una y otra vez se van a llevar A defenderla, a defenderla Una y otra vez, una y otra vez se van a llevar A defenderla, a defenderla Una y otra vez, una y otra vez me voy a la guerra A defenderla, a defender mi bandera La y otra vez, una y otra vez me voy a la guerra Soy curiosamente un poco incoherente En mi disciplina, creo en sabiduría No creo en el sistema, pero creo en el poema En mi propia destrucción Me rompo en mil pedazos y luego me abrazo En mi melodía, encuentro la energía Que me mantiene viva Que me da la vida Yo soy el gran artista Al que llaman egoísta Que te sobra el espejo Con su siglo de cangrejo Yo soy el gran artista Al que llaman egoísta Que te sobra el espejo Con su siglo de cangrejo Que me mantiene viva Que me da la vida Que me da la vida Yo soy el gran artista Yo soy el gran artista Al que llaman egoísta Que te sobra el espejo Con su siglo de cangrejo Yo soy el gran artista Al que llaman egoísta Que te sobra el espejo Con su siglo de cangrejo Yo soy el gran artista Yo soy el gran artista Al que llaman egoísta Que te sobra el espejo Con su siglo de cangrejo Yo soy el gran artista Al que llaman egoísta Que te sobra el espejo Con su siglo de cangrejo Con su siglo de cangrejo Te regalo todo Te regalo todo Te regalo mis uñas rojas Y mis labios dulces también Será la mala vida o la mala noche Será la mala vida o la mala noche Te regalo mis pensamientos Y sueños la risa también Ya no pienses en las consecuencias La piel blanca y mi placer Será la mala vida o la mala noche 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 Te regalo todo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Al fuego se van y en cenizas se convertirán Al fuego se van y en cenizas se convertirán Al fuego se van y en cenizas se convertirán Al fuego se van y en cenizas se convertirán Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ay, paloma blanca, te paraste allí Inmóvil, silenciosa, quédate aquí Ay, paloma blanca, duermes junto a mí Inmóvil, silenciosa, quédate aquí Al fuego se van y en cenizas se convertirán Al fuego se van y en cenizas se convertirán Al fuego se van y en cenizas se convertirán Al fuego se van y en cenizas se convertirán A way, al fuego se va y en sanction Al fuego se van y en cenizas se convertirán Al fuego se van y en el fenómeno se convertirán Aquí 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 investor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!